¿Montar un negocio online desde una piscina es ser un puto coñoso? ¿Estás hasta las narices de tu trabajo y quieres montar un negocio online? Pues para echarte una mano he creado este vídeo que te voy a ayudar para que no te pierdas entre tantas mentiras y tantos rollos patateros que hay en internet sobre este tema. Por cierto, acuérdate de activar la campanita que tienen dentro del vídeo para así te lleguen las notificaciones si me ves desde el móvil. Después de esto, sigo. Y ya empiezo con la serie de razones por la de cómo montar un negocio online. Primera de todas, encuentra una necesidad y complétala. Parece muy obvio, pero un negocio, sea online o no sea online, debe completar, debe solucionar una necesidad. Por ejemplo, que la gente adelgace, que aprenda sobre temas de community manager o lo que sea. Por ejemplo, si ahora mismo quieres montar un negocio y no tienes ni puñetera idea de por dónde empezar, es muy fácil. Abres Google, te pones ahí las palabras claves relacionadas con lo que tú sabes hacer y le pones si quieres la palabra negocio. Y así poco a poco vas sabiendo por dónde van los tiros dentro de tu mercado, de lo que tú estás haciendo. O si no, en Google Trend, tendencias de Google, pues lo buscas también y encontrarás lo más buscado sobre tu tema y cuál es de repente lo que la gente, los problemas que tienen relacionado con tu mercado. Y así ya te vas haciendo una idea de cómo va la historia dentro del mundo online correlacionado con lo que tú sabes hacer. Pero en el caso de que no sepas nada qué hacer, pues entonces atento a la razón número 2. Tienes que saber muy bien de qué va a ser el puñetero negocio. Si no tienes ni idea de ese tema, de ese sector, pues deberás aprender sobre ese negocio y qué vas a vender. Porque si no, amigo, vas a perder muchísimo el tiempo buscando soluciones si no tienes ni puñetera idea de qué coño hacer. Es decir, si tienes una idea de, por ejemplo, vender pollos asados a través de internet en tu pueblo porque no hay nadie que lo haga, pues empieza, por ejemplo, escribiendo la idea, mirando, documentándote sobre, bueno, esto cómo sería, cómo podría hacerlo. Ah, pues si tengo una tienda de pollos asados, lo tengo mucho más fácil. Entonces tendrías que a lo mejor contar primero la tienda. También podrías comentárselo a tu family o por decirselo a algún colega para que te digan estás loco, hay una tienda de pollos asados aquí cerca o el mercado de los pollos asados en tu pueblo. Es un auténtico desastre. Si vas a montar un negocio online, acuérdate de hacerlo lo más lean posible. ¿Qué es esto? Pues no es otra cosa, sino no te vuelvas loco con el tema de la inversión. Empieza con una idea y valida esa idea. Porque muchos hacéis una inversión muy potente al principio sin tener ni puñetera idea. Si esa idea pues va a tirar para adelante, cuando a lo mejor pues un poquito más reculando y más adelante le puedes dar muchísimo más power. Pero para que te hagas una idea, un negocio online, que es al final lo que estamos aquí hablando en este vídeo, pues empieza vendiendo una cosa y a lo mejor sigue vendiendo ese tipo de cosas, pero va evolucionando. Esto de los negocios online y al igual que los offline, no es una cosa cerrada, sino va poco a poco, va evolucionando y se va adaptando. Porque a lo mejor tú te planteaste que ibas a vender estos famosos pollos asados de una forma y luego pues a la gente le interesa, pues no sé, probarlos de otra. Así que te tienes que ir adaptando muchísimo a la necesidad del mercado y acuérdate que el cliente es el que manda. Que para eso el corte inglés lo sabe hacer muy bien y mira qué bien lo hacen y mira, eso se lo repiten mucho y mira lo bien que les va. Con estos tres consejos te haces más o menos una idea de por dónde empezar. Ahora mismo, hoy, te metes en internet y empiezas a currarte a ver cómo vas a montar ese negocio online porque estás hasta aquí de tu jefe. ¿Vale? Ya sabes, este vídeo forma parte de mi reto 365, que no es otra cosa sino hacer un vídeo diario durante todo el 2018 hasta el 16 de enero de 2019. ¿Cómo me puedes ayudar? Dándole un precioso like en YouTube, compartiendo donde tú quieras y animándome. Me puedes seguir en Facebook como Chema Espejo, en Instagram como Chema Espejo, de todos lados como Chema Espejo. Y ya sabes que nos vamos a ver lo más seguro, 100% asegurado, en el vídeo de mañana.